Muy bien chicos, habíamos dejado en el video anterior este análisis importante, lo que sería el criterio ético de integridad. ¿Ustedes recuerdan de la clase anterior que estuvimos hablando sobre el desarrollo de la autonomía? Bueno, esta clase es una clase complementaria con el objetivo de tratar de profundizar un poco más sobre esos conceptos que hemos estado definiendo. Hace más o menos, que será tres semanas, un mes, el señor Andrés Vice fue denunciado justamente por una menor de edad, por el hecho de haberle mandado imágenes de él desnudo, mostrando sus intimidades. Hubo una gran cantidad de conmoción social por ese mismo hecho, hubo gente que estuvo obviamente en contra y otra gente que estuvo obviamente a favor por diferentes motivos, cada uno por motivos distintos. Los que estuvieron en contra era por el hecho de cómo era posible que una persona adulta muestre sus intimidades a una menor de edad, que es algo que habla sobre lo que sería la moralidad que tú puedes tener, que no es permitida en diferentes casos. Al mismo tiempo, hubo una gran cantidad de señoritas que más bien defendían. ¿Por qué? Porque él simplemente es una persona que les parece muy atractiva, que lo estiman, está enamorada, lo que tú quieras tener de concepto, y se olvidaban de lo que él había realizado. A ver, vamos a ponernos en un contexto mucho más real. Imaginemos que no fuera él, sino cualquier persona que estuviera haciendo este mismo acto, entonces las cosas cambiarían bastante, y estoy seguro, y ahí es donde la moral entonces se pone en juego. Como es un artista, es conocido, es obviamente una persona muy atractiva, muchas mujeres se olvidan de eso, pero cuando fuera cualquier persona X, entonces ahí sí. Entonces, ¿dónde está tu moral realmente ante esto? ¿Hasta qué punto es? O sea, dependiendo del caso vas a tomar una decisión. Y la verdad es que sí, las personas manejan su ética de diferente punto de vista. Algunas personas se van a cerrar en que sí, de todas formas esto es sumamente malo y que debe ser castigado, ¿no? Ahora, ahora sí voy a salir del punto de vista de sobre el... a favor de lo que sería él, y más bien poniéndonos en contra. Hay que observar también que en este caso la señorita que denunció primero tenía 17 años, y para la Corte Suprema, pero para el Tribunal Constitucional, el hecho de que una niña, una chica, un adolescente de 17 años, realice actividades del ámbito sexual o esté cercano, no es considerado tanto así como si lo hace una persona de 14 años, ¿ok? Entonces, hay una gran diferencia por la edad. Tanto es así de que existen leyes que permiten que en una menor de edad de 16 años se pueda casar, y el hecho de casarse va a significar que tenga relaciones sexuales y todo con autorización de los padres. Entonces, si se permite cosas como esa, ¿en qué sentido realmente estaría afectándole al 100% en su desarrollo a una chica de 17 años? Es lo que se pregunta en el Tribunal Constitucional, y por eso hace... antes de que suceda este caso, ya había resuelto de que en casos como esos, la ley que dice que tienes que tener más de seis años de pena privativa de libertad, tal que haga ofensas contra el pudor o actos de este tipo sexual, no es considerado para menores de 18 años, sino para menores de 14 años. Entonces, eso nos lleva a darnos cuenta que... y dice el mismo Tribunal Constitucional que esta norma es muy moralista, ¿ok? Moralista, miren el término moral que es utilizado acá. Y la verdad es que sí, nuestra sociedad es bastante moralista para muchas cosas, y en otros momentos es antimoralista. Está en contra de lo que sería la moral. Entonces, esto es bastante... es un caso para poder hacer un análisis muy profundo sobre lo que deberíamos o no deberíamos hacer en situaciones como esta. Claro, es una persona famosa, y al ser una persona famosa, todos los flashes están pendientes de lo que ha realizado. En cambio, cuando lo hace una persona X, no es tan importante. Otro punto más es considerar la actitud de la menor. 17 años, sale un medio de comunicación, no va a la comisaría a denunciar, sino va a un medio de comunicación. Argumenta de que es porque de esa forma sí se va a hacer público lo que le ha hecho. En cambio, en una comisaría no. Bueno, es un error, porque si tú estás sintiendo que alguien te está acosando y ha hecho este tipo de acciones, deberías ir allá. Segundo, los comunicados que tiene la menor con esta persona son realmente de coqueteos. Entonces, esto no significa que yo estoy deslindando de que él haya cometido algo malo, por si acaso, no es así. Siento que sí lo ha hecho y que está equivocado. Ahora, otra de las cosas también está de que ella en su perfil de Facebook coloca mayor edad de la que ella tiene, ¿no? Entonces, coloca que tiene 20 años. Entonces, puede eso hacer que las personas generen algún tipo de confusión. Pero realmente eso no debería ser, porque ante cualquier hecho, yo tengo que corroborar que él es suficientemente menor para no tener problemas, ¿no? O mayor, perdón, dicho. Todos estos temas son bastante interesantes solamente para lo que sería un debate sobre el análisis del criterio ético de la integridad al momento de tomar algún tipo de decisiones. La decisión que él vaya a tomar al ser una persona pública y querer, por ejemplo, mostrarse ante esta persona sabiendo de que podría en algún momento reenviar justamente esa información, es algo bastante errático que ha realizado, ¿no? Pensando de que alguien que ni conoce no lo vaya a utilizar, bueno, pues ya sucedió, ¿no? Se utilizó. Entonces, él no es ningún santo. Obviamente ha cometido varias infracciones y si tiene que ir a la cárcel al fin y al cabo porque lo decide algún juez, bueno, tendrá que hacerlo. La lógica es que dice que no. Pero si es así, tendría que ser castigado. Y tampoco significa que la señorita que en cuestión sea inocente totalmente de todo lo que está realizando. También tiene mucha culpa y si no, y hasta al final le ha pedido que ni siquiera lo castiguen, que solamente hizo la denuncia para que se comunique entonces lo que quería era algún tipo de fama. Pero, por ser menos real, no pueden publicar ni su rostro ni su nombre. Por ende, ya no se sabe quién es hasta el día de hoy, ¿no? Esto es bastante risorio porque no funcionó como lo que pensaba que podría funcionar. Así que, por salvaguardar su imagen. Además, sumado a esto, se han dado cuenta que esto salió en un programa que es obviamente escandaloso. Entonces, si yo de verdad quisiera denunciar a una persona así, debería hacerlo. Y yo estoy de acuerdo con que se denuncie. Pero debería ir a una comisaría, debería ir justamente al Poder Judicial y denunciar a este tipo de personas que hacen cosas como esa. ¿Sí? Muy bien. Eso es parte del criterio ético que han tenido cada una de estas personas a realizar algo. Y por último tenemos el criterio ético de la realización. En este criterio ético, tú piensas solamente en lo que te va a ir satisfaciendo a ti. Que te alegra a ti y que tomas esas decisiones en base a lo que a ti te hace feliz. Lo demás, bueno, la verdad es que no interesa mucho. Entonces, tu moral está basada en lo que... Y tu acción ética es lo que a ti te hace feliz. En el caso que hemos visto anteriormente, obviamente, él mandar las fotografías lo hacía muy feliz. Entonces, no le importaban las consecuencias, todo lo demás. Porque simplemente él estaba feliz en las decisiones que tomaba. Entonces, por último. La autonomía como diseñamiento ético significa... Y este es el objetivo de todo el tema de hoy. Es que tú puedas tomar tus propias decisiones. Ser autónomo, como ya lo estábamos analizando desde la clase anterior, es tomar tus propias decisiones. Tú, de acuerdo a lo que te parezca, que esté correcto totalmente. En este caso, tienes que hacer un análisis sobre lo que para ti consideras que es correcto. Esto va a involucrar muchos valores que tú vayas a tener, muchas ideas tuyas. Y necesita una capacidad de sensibilizarte, observar tus sueños, tus ambiciones o tus perspectivas profesionales, personales, etc. En cada vez que vayas a tomar algún tipo de decisión, recuerda que las decisiones siempre traen una consecuencia positiva o negativa para ti. Pero van a tener consecuencias. Entonces, decide de forma pensada. El hacer eso y razonar es actuar de forma autónoma. ¿Ok? Por último, vamos a hablar sobre las que serían las dimensiones en algún tipo de conflicto ético. Un conflicto ético es una situación que desafía nuestro criterio moral. Entonces, este conflicto no sabe si nosotros debemos o no debemos hacer ello, como le pasa a Manuela. Si debemos actuar para satisfacer alguna necesidad o no debemos hacerlo. Nuestros amigos, los superhéroes, nos muestran que no hay que hacerlo. Definitivamente, ellos se cierran en su moral, en su forma de actuar, en que no importa lo que pase, si tú haces algo bueno, eso está bien. Pero hay otras personas que no pensamos o no piensan de esa manera. Entonces, creen que es más importante otros motivos, como por ejemplo, en el caso que habíamos hablado del utilitarismo. Sobre hacia dónde nos está llevando. Muy bien, te dejo estas actividades. Te pido que por favor contestes estas preguntas de la mejor forma sobre lo que sería esta teoría de la integridad utilitarista o también llamada de la benevolencia. También estas otras dos temas de preguntas y con eso nosotros concluimos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por ir escuchando este tema. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!